Buenos días, mi nombre es Adolfo Mato Rosado, nativo del pueblo de Taganga, pueblo ancestral, pueblo de pescadores. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido más o menos de tres horas. Luego llegaremos a Genemaca, un punto de pesca donde los pescadores estiran sus chinchorros, también hacen su faena de pesca, conoceremos como es el chinchorro, luego de ahí nos desplazamos en la lancha echando un cordel o nailo para corretear, llegamos a un punto donde se llama El Remance, donde pueden ver corales, peces de colores, luego de ahí nos dirigimos hacia Punta Aguja, en Punta Aguja donde podemos apreciar en sí cómo se pesca con el chinchorro, ahí pueden ustedes preguntarle a los señores pescadores cómo se es en el día de hoy, cómo se hace la faena, cualquier cosa que ustedes le puedan preguntar a los señores, con mucho gusto yo les responderán. Y cuando el ganado grama cantó para entretenerme, y cuando el ganado grama cantó para entretenerme. Bueno, les quiero expresar mi experiencia como un día de pescadora. Fue genial, pues aprendí cómo tirar un anzuelo, aprendí cómo vive un pescador, cómo tiran la atarraya, el chinchorro, ha sido una experiencia, los invito para que vengan y disfruten y sean un día como pescador.